Se nos pide que encontremos que el volumen de la región debajo de la superficie Z es igual a C al cuadrado, y sobre el área en el plano X, y limitado por X es igual a, y al cuadrado y X más C es igual a 6. Entonces, mirando primero este gráfico en el plano X, y, esta curva es X igual y al cuadrado, y esta línea es X más C es igual a 6. Entonces, el área limitada que nos preocupa es esta área aquí en el plano X, y, entonces estamos buscando el volumen debajo de la superficie sobre esta área aquí. Veamos esto en tres dimensiones. Antes de configurar esto, este gráfico está un poco ocupado, pero el plano X, y se representa en amarillo, la superficie Z es igual a C al cuadrado se representa en azul. Si miras hacia abajo en el plano X, y, el área limitada que nos preocupa es esta área aquí. Así que estamos buscando el volumen debajo de la superficie azul sobre el plano X, y sobre esta área. Lo que podemos decir sería el volumen en esta región aquí, así como en esta pequeña región aquí a la izquierda. Entonces encontraremos este volumen usando una integral doble donde la función integrando es Y al cuadrado. Ahora debe decidir el orden de integración. Mirando el área aquí, será más fácil integrarse con respecto a X primero y luego Y, porque observe horizontalmente, esta área está limitada por la curva a la izquierda y la línea a la derecha. Entonces queremos integrar con respecto a X primero y luego Y. Si primero integramos con respecto a Y, tendríamos que tener dos integrales dobles separadas porque observe como el área de 0 a 4 está limitada por esta curva inferior y la curva superior. Y luego de 4 a 9 el área delimitada por la línea y nuevamente la curva. Por lo tanto, será más fácil integrarse en este orden. Al integrarse con respecto a X primero, observe como el área está limitada por la curva a la izquierda y la línea a la derecha. Y debido a que la curva está dada por X es igual a Y al cuadrado, Y al cuadrado será el límite inferior de integración en término de X. Y para el límite superior de integración, necesitamos resolver esta ecuación aquí para X. Observe que para resolver X tendremos que X es igual a 6 menos Y, que es el límite superior de integración para X. Ahora, para los límites de integración para Y, observe como este punto es el punto más bajo con una coordenada Y de tres negativos. Este punto es el punto más alto con una coordenada Y de dos positivos, y por lo tanto para Y, integramos de tres negativos a dos positivos. Y ahora nos integramos con respecto a X. Entonces, la antiderivada sería X al cuadrado dividida por dos veces, Y al cuadrado o uno dos X al cuadrado y al cuadrado. Recuerde que estos son límites de integración para X. Entonces sustituimos X por estas expresiones y luego encontramos la diferencia. Entonces, cuando X es igual a seis menos Y, tendríamos uno dos veces la cantidad seis menos, Y al cuadrado por Y al cuadrado. Menos, cuando X es igual a Y al cuadrado, tendríamos uno dos veces Y al cuadrado o veces Y al cuadrado. Y al cuadrado por Y al cuadrado por Y al cuadrado. Entonces, tendríamos Y al cuadrado al cuadrado es, Y a la cuarta vez Y al cuadrado que sería Y al sexto. A continuación, procederemos a distribuir y luego combinaremos términos similares. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que distribuyendo tendríamos treinta y seis Y al cuadrado. Menos doce años al tercero. Menos, más Y al cuadrado. Entonces tenemos menos Y al sexto. Entonces no tenemos términos similares. Así que ahora podemos seguir adelante e integrarnos con respecto a Y. Entonces tendríamos 36 veces, y hasta el tercero dividido por 3 menos 12 veces, y hasta el cuarto dividido por 4 más, y hasta el quinto dividido por 5 menos y hasta el séptimo Dividido por 7 Avancemos y simplifiquemos esto antes de realizar la sustitución Entonces tendríamos 1 o 2 veces la cantidad aquí, tendremos 12 años al tercero Esto sería menos 3 y al cuarto Además, escribamos esto como 1 5 y para el quinto menos 1 7 y para el séptimo Entonces, cuando y es igual a 2, tenemos 12 veces 2 a la tercera menos 3 veces 2 a la cuarta, más 1 5 veces 2 a la quinta, menos 1 7 veces 2 a la séptima Y cuando y es igual a 3 negativos, tenemos 12 veces negativo 3 al tercero, menos 3 veces negativo 3 al cuarto, más 1 5 veces negativo 3 al quinto Menos 1 7 veces negativo 3 a la séptima Y para ahorrar tiempo, ya he determinado estos valores Esto llega a 1 2 veces la cantidad, esto se simplifica a 1264-35 Y luego tenemos menos, esto sale a negativo 106-1135 Y luego 1 2 veces todo esto sale a 2375-14, que como decimal Es aproximadamente 169.6429 Y nuevamente, esto nos da el volumen delimitado por la superficie en el plano X, y sobre el área limitada dada Que es este volumen aquí, así como este volumen aquí a la izquierda Espero que hayas encontrado esto útil